En la tarde de hoy fue extinguido el incendio en uno de los tanques que almacenan crudo nacional en la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas. La planta se mantiene estable con la entrega de 260 megawatt hora al sistema eléctrico nacional. En cinco horas, los bomberos, las fuerzas armadas revolucionarias, trabajadores de los ministerios de energía y minas y recursos hidráulicos, sofocaron el incendio de regulares proporciones originado en uno de los tanques de combustibles en la central termoeléctrica Antonio Guiteras. Está extinguido el incendio en estos momentos, un incendio de regulares proporciones con vía de propagación, que gracias precisamente al actuar inmediato primero de los trabajadores de la brigada contra incendios, de todo el sistema, de los compañeros de la fuerza armada revolucionaria, del ministerio del interior, de los trabajadores de todo el pueblo, se logró la extinción de este incendio. El incendio comenzó a las diez y media de la mañana, mientras realizaban un mantenimiento a la escalera del tanque número uno de crudo nacional que le suministra a la planta. Nosotros estábamos reparando la escalera de acceso a este tanque. Es necesario reparar esta escalera porque ahora mismo por ahí fue que se subió para poderle meter espuma. Puede haber sucedido que como el crudo tiene muchos volátiles, es un combustible que no se ha refinado, se estaba seccionalizando una parte de la baranda que estaba en mal estado y que en el ambiente, producto de los salideros que tienen tanques en la parte superior, esos gases que son tan volátiles haya sido, vamos a decir, el detonante del inicio de ese problema. La central termoeléctrica mantuvo la generación aún en esos momentos de tensión, aunque adoptaron medidas para evitar una posible propagación. En ese caso no hay peligro porque en este caso el incendio es arriba y las tomas están por debajo, es decir, esa masa de combustible tan grande no cambia repentinamente de valor de temperatura. Y lo que hicimos fue cerrar la válvula de salida de ese tanque y continuar operando con el otro tanque, como lo vamos a hacer en lo adelante. El sistema contra incendio de la industria funcionó y mantiene aún su vitalidad. Fuerzas de los cuerpos de bomberos de Matanzas, Mayabeque y La Habana, enfriaron el tanque y extinguieron las llamas. Comparado con Supertanquero, esto es un incendio, a pesar de que es complicado, es un incendio que no tiene comparación con lo que enfrentamos en Supertanquero, pero siempre los incendios en reservorios de combustible son incendios que tienden a complicarse, aunque el sistema contra incendio del objetivo funcionó correctamente y nos ayudó muchísimo a la hora de la extinción del incendio. Los directivos explican que la pérdida de crudo resulta menor y en su totalidad puede recuperarse. Aquí prácticamente no hubo muy poca, muy poca combustión del petróleo. Es una cantidad insignificante de combustible. Ahora nos corresponde drenarlo, hacerle análisis, sobre todo no por el agua, porque es una actividad que hacemos normalmente. El petróleo siempre trae su poquito de agua y como sabemos tiene más peso específico y se separa hacia el fondo. Pero como se le incorporó espuma arriba, también hay que esperar un poquito más para que eso precipite y separarlo. Se hace un análisis y la idea sería procesar ese petróleo poco a poco en combinación con el otro tanque para evitar un daño. El general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, constató en el lugar el enfrentamiento al incendio y las acciones para la recuperación. Gracias a la actuación conjunta del sistema se pudo lograr la rápida extinción del incendio y además de eso que no tuviera pérdida de vidas humanas. En el lugar de inmediato dirigieron las acciones el primer secretario del partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, la gobernadora Marieta Puey Zamora, acompañados por el ministro de Energía y Minas, Vicente de la OLEVI. Al final, cuando las tensiones bajaron, el reconocimiento a los héroes, esos que siempre salvan vidas y le devuelven la tranquilidad al pueblo. Desde Matanzas, un equipo del sistema informativo de TV Yumurí, Edgar Moraga y Pedro Rizo, Canal Cubano de Noticias.